¡Suscríbete al canal! ¿Siete años? Sí, siete o ocho años Pues íbamos por la calle Cuidado con el cámara Se está impresionando Tranquilo que no pasa nada Pues en esa ocasión yo me acuerdo que andaba por la calle y era yo el que lo decía Sí, porque siempre teníamos la costumbre de ir, claro, mi madre iba en medio y éramos pequeñitos, uno en cada brazo Sí, eso me acuerdo de ella Como una valiente Pues éramos más pequeños entonces Cinco o seis años Bueno, pues vamos por la calle y vemos que va pasando, que se va acercando una mujer hacia nosotros Una señora con un problema físico Un problema físico, sí Un problema físico Es que sufría de cojera Era coja Ahora nos reímos de la situación No de defectos de la gente, eso sí que no Pero tenía un problema físico Pues la señora estaba coja Y digo yo, me digo, mamá, mamá, mira, esa señora está coja Y mi madre, pero cállate, cállate, cállate Pero no lo ves, mamá, que está coja Y yo pensaba que, que no se daba cuenta de lo que estábamos diciendo Y que no lo escuchaba Pero era para no dar importancia para que la señora no se enterase Y digo, pero mamá, mamá, que no ves que esa señora está coja Y mi madre, la veíamos que estaba toda roja ahí, ahí andando así Y digo, pero no la ves mamá, que está coja, no la ves Y al final mi madre, así Así, pero no la ves Pero mamá, que está coja, no lo ves Y dice mi madre, cállate, ya lo sé Y nos fuimos corriendo, ¿verdad? La coja yo no sé si se dio cuenta Porque pasó, es por delante Y yo me acuerdo que la tía iba pasando así, pero Pero así, ¿sabes? Y se le cambió la coja de otro lado Yo no sé si es por... No, no, se dio cuenta ahí y nos escuchó, vamos, clarísimo A ver, porque, coja sería, pero es verdad no Yo lo que sí que no me acuerdo es que si recibimos escobazo ahí, ¿no? Sí, no, seguro que sí No, porque estamos en la calle Yo no sé si fue así porque mi madre tenía una Una memoria de elefante, aunque pasan las 5 horas Llegamos a casa, pum, escobazo Sí, sí, sí El tema de la coja Nos impresionó, pero yo creo que la impresionó Más a la mamá, ¿eh? Sí, sí, sí Esta coja limpia, esta coja